Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor Bien, lo que desde siempre la hemos visto crecer en los medios de comunicación Lo que hemos tenido el placer de verla ser niña la vida entera Que aún teniendo niños la vemos como niña todavía Es la Melody de la comunicación La niña prodigio de la República Dominicana La chichi dominicana La niña compota de la comunicación La niña compota La hierbe, la hierbe Ahora mismo le decía yo eso a Quayley Que yo no veo a Iandra Es que no puedo, la sigo, veo a los niños, todo, no puedo Para mí eso me da mucha risa Porque Isara, ¿cuántos años tú tienes? Treinta y ocho Ajá, yo tengo treinta y siete Esto yo no entiendo ¿Para que tú veas? Yo tengo treinta y siete Yo la veo como una niña Pero Bolívar dijo el otro día Que él te veía embarazada Y él decía, no, es una pancita que tienes Eso por acá Él decía, no, es una pancita que tienes No, porque él decía que él se llegaba a computar en su cerebro Cómo ella había llegado a tener esa barriga Yo no me imagino a ningún hombre diciendo que Yo agarró a Iandra Yo conozco mucho Muy, muy, muy Muy sana Qué cómodo Qué cómodo y qué bello Pero hay una cosita Si tú supieras la cosa que me mandaban a mí por DM Cuando yo estaba preñada ¿En serio? Cuando yo estaba preñada ¿Y yo la he vivido ahí? Yo la he vivido ahí que la gente dice Es que tú sabes que ella Como que hay topi topi Pero enfermos Ven que te tengo topi topi Y Andra Ese terno como Exceso de respeto De cariñito De mimosidad ¿Te gusta? O llega un momento que te dice Pues señores, ya yo soy una mujer Ya veanme como una mujer No, pero es que al final Las personas que a mí me interesan Que tengan ese tipo de approach conmigo Exacto, sí Lo han tenido Porque yo tengo esa cariña Por eso que no me gusta, señores Pero esto no puede ser Déjenme taparme, Dios mío Estoy grave No pongan esta Un disclaimer, por favor Por favor Los que vayan a poner en YouTube Que sea una foto mía Producida Aunque engañen a la gente Oye, yo me veo Oye, ya Oye, ya Oye, ya Oye, ya Exacto Pueden poner una de Jen Quesada Y dicen que ella anda Y no importa Porque ella es linda Sí, entonces los caballeros Se pasaban contigo No, no O sea Pero a mí me ha pasado Me ha pasado Que en un par de ocasiones Tienen gente que yo de verdad No me esperaba ¿En serio? Se han acercado a mí De esa forma ¿De medio? Bueno Tira del medio No del medio No del medio Bueno, uno de ellos del medio Pero Tú me dices que Joel López te tiró No, jamás Ay, ¿por qué fue que me llegó ese a la mente a mí también? Ay, Dios mío ¿Y qué concepto de Joel que ustedes tienen? Que ustedes no tienen Jamás No, porque Joel es Joel es el único enfermito No, Joel ya está tranquilo Pero en su momento Él le tiraba todo Lo que se movía Mi hermano, señores Además Joel Usted no ha visto el gusto de Joel, señores Pero tú era una mujer O en grande Pero una muñeca El torito Yo soy linda Pero El torito Pero tú ahorita Pues de su papá Mira, lo pensó ¿Tú sabes? Pues siéntete mal ¿Por qué eres la única que no te crees tú? ¿Qué? Siéntete mal Usted ha dicho yo, tú le escribo Y le digo ¿Qué te pasa a ti conmigo? ¿Por qué no te crees tú? ¿Por qué no te crees tú? Porque eres la única que no te crees tú Ay, no, señores Ya ven, ya ven Dejen de acusar a gente ¿Qué te dijo Bolli? No, no Pero lo de Bolli fue el único que le tenía esa cosita No, no fue Bolli No fue Él lo dijo aquí públicamente Sí Fue otra gente Dijo no, pero es que lo de Bolli fue como público, señores También Además, eso fue como un relajo A nosotros nos contrataron por eso Y nos trajeron y todo Y buscaba Sí, de verdad Por decir que estaban juntos Señores, nosotros nunca dijimos que estábamos juntos Por María Nosotros hicimos algo Porque yo estoy desgariñando este lado Porque nosotros hicimos No hay forma Nosotros hicimos algo con una marca telefónica Para el concierto Luis Miguel Y eso fueron unas interacciones planificadas Que venían de un relajo que ya teníamos desde antes Pero era un relajo Nunca pasó nada entre nosotros Yo quiero mucho a Bolli Lo admiro Nunca tuvimos nada Es más La gente tan fuerte Que todavía me lo preguntan Me lo preguntaron ayer Y con Yandra pasaba Cuando Yandra sube fotos en un traje de baño Uy Uno dice Oh, uno De verdad Oh, Yandra O sea, ey Hombre Hombre como un dominicano Sí Pa, foto Mira, pa Entra Instagram Yandra Mira fotos Traje de baño Y te dice Oh Yandra Yandra Entonces tú dices Oh, pero Yandra Mira Pero uno que hace su min Y te dice No, no, no Su min No, no No, no La voy a dejar ahí Ya No hace falta Porque hay una ternura ya Pero en el caso tuyo Tú llegaste a DSA Yandra No, no No, no No, no No, no No, no Tú le dices En alguna foto No, no 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 Mira Señores Un negro sonrojado Yo acabo de ver No, no Siempre da una buena onda con Yandra Yandra Déjame hacerte preguntas Yandra Ahora ¿Te hace falta la televisión? Claro, claro Para nada Ay, gracias ¿Cómo? Qué rico Para nada ¿Y por qué? Ni de temporada Ay, que yo salí como muy harta De verdad O sea, como que ya yo tenía un tiempo Que yo quería salir No me estaba dejando dinero Al contrario Me estaba dejando pérdida No lo estaba disfrutando Estaba cogiendo mucha lucha Para hacer un contenido Tenía una hora de grabación Entonces si Si el invitado llegaba Media hora tarde Ya me fuñí Porque entonces no le podía hacer la entrevista Porque no me daba el tiempo Y ya Hay que cambiar la escenografía Porque van a grabar otro programa Y no sé qué Y de verdad Ya yo estaba Que yo quería como irme O sea Con mucho agradecimiento Porque la verdad Hay que decirle O sea En ese grupo A mí me dieron muy buen trato Y don Valentín Que en ese momento Era el VP De negocio y contenido Yo considero que Como uno de mis padres En la televisión Pero Men Yo estaba harta ¿Qué tiempo duraste? O sea Yo estaba teniendo pérdida Manolo ¿Qué tiempo tú duraste Con ese programa? 12 años 12 años Yandra Full Yandra Full 12 años Pero empecé a los 9 O sea que 21 años Total en la televisión Sí Mucho Demasiado Yandra Ah pero la marca Estaba esperando Era que tú te fueras Entonces para las redes Mínimo ¿Por qué fue? Parece que ha gustado más Lo que yo hago en las redes Que es lo que yo hacía En la televisión ¿Qué haces en las redes? Que tú entiendes Que le llama más la atención A las marcas Bueno lo que pasa Es que en la televisión Yo estaba trabajando Para un total de individuos En donde yo tenía que ser Una persona popular Con un lenguaje popular Con una vestimenta popular Con unos invitados populares Y aparentemente Yo no conectaba con eso O a lo mejor Ese horario no me convenía O sabrá Dios el qué Pero yo entré a Instagram Y no siempre me ha ido Dice súper mega bien O sea me iba bien Pero ahora Como que el tema explotó Después de que yo empecé A hablar de maternidad De forma como aterrizada Como normal Como aterrizada Como diciendo Como que no todo es bonito La cosa que me pasaban Siendo súper honesta Y ha conectado muchísimo Mi hermana es una Que vive reposteando Todo lo que tú pones Y se identifica siempre Y Andra Pero el otro día Causaste revuelo Porque iba a ser Como el Anita Challenge Y al final era Era como recoger unos juguetes Pero eso fue tender ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué se convirtió en tender? Lo que hemos visto A Andra bailando Sabemos que ella lo puede hacer ¿En serio? Sí pero yo no voy a hacer eso En redes Porque ajá Ah pero miren Eso se guarda para tu marido Exactamente Exactamente Ahora que lo haga para nosotros Es otra cosa Fuera del aire Por tu gente de confianza No lo hizo aquí Sí yo lo vi Yo todavía no estoy sufriendo Nada más oye yo Nada más oye yo una voz Que vocearon Sé que bró papi Yo Yo perdí un intercambio De quiropráctico Es medio profundo ¿En eso que tú estás? Este Mira lo que pasó Espera tanto que tú Diga Lo que pasó fue Que fue como La forma más pendeja Fue una persona que subió Como una especie de crítica O sea copió ese video Lo puso en Twitter Y puso como Yo ni siquiera estoy segura Si fue una crítica Porque la jeva lo que dijo Fue Yandra Basta ya Entonces como abajo De ese tweet Dos o tres gentes Dijeron como Ay pero a mi me gusta ella Y otra gente dijo Ay a mi no me gusta ella Yo no la soporto Y otra gente dijo Ay pero yo si me identifico Y otra Y como que empezó Como un rum rum Pero al final Como que la mayoría De la gente dijo Ay pues Si a usted no le gusta O sea bien como Dos tipos de comentarios Yo creo que Yo creo que él va a estar ya Yo creo que él va a estar ya Y va a estar enfocado En que basta ya De yo tener que trabajar De ocho a cinco Y ganar lo que tú te ganas Entre en tu casa Con tus redes sociales Debe ser eso Bueno Sentada en mi casa no Pero Mortificadora Puede ser Puede ser que haya algo De la comodidad de tu hogar Yo pienso que los creadores De contenido Si tienen como Ese tema Porque que mucha gente Como que tú Haciéndote una foto Y un disparate Tú y yo Trabajando Y bueno man Es otro trabajo Pero es un trabajo Yo trabajo como una burra O sea Es de sola Soy Y tú quieres más trabajar Y tú quieres nana Yo tengo una nana Que atiendo a los niños Lo que yo trabajo En la oficina Que yo hice en mi casa Es verdad Tú tienes una oficina Yo tengo un cuarto Con mi computadora Y mi internet Y mi agenda Y eso Desde que los niños Me dicen algo Y yo entiendo Que puede funcionar Estoy anotándole Mi esposo tal cosa Y yo lo anoto Y yo pienso Pero tú tienes un equipo Porque tú tienes un videógrafo Que va a tu casa Y ella coge un día Para grabar Foto, video Yo tengo varios videógrafos Por si uno no puede Un día Yo tengo otro Y así O sea Yo está Me lo contato Porque José Siempre está ocupado Mira Estoy sufriendo Yo tengo que hacer contenido En cantidades industriales Porque yo lo que no puedo Es poner un anuncio Atrás de otro Porque la gente No me sigue para eso Y yo tengo que tratar De quemarme la cabeza Para hacer un anuncio Que a la gente Le puede interesar Ver Y después tres fotos Y después otras cosas Y las fotos ahora No están funcionando Entonces ahora Es que ese video Que son más complicados Porque las fotos Antes funcionaban Pero ahora Instagram Dijo que ellos Iban a enfocar en video Porque quieren competir Con TikTok Entonces uno tiene que Caer atrás Sí Están puñendo mucho Aunque sea Sacando la lengua Pero en video Sí, te entiendo Y ahora están las transiciones Que ella lo ha También obviamente Incursionado en eso Lo está haciendo súper bien Que son las transiciones Que tú haces cambio Y tú tienes que montar Un video encima de otro Que no es Un video a pantalla Y que tú hablando Porque la leche tal No, no Tú tienes que borrarte Y desaparecer Y después Te parece la mano Y después es Otra ropa Y peinar Y peinar No, no Es una cosa señal ¿Tú has pensado En la posibilidad De hacer una especie De OnlyFan familiar? Ah, ja, ja Familiar, sí Lo dijo bien OnlyFan familiar Lo dijo bien Cosas de los niños Que quizás tú no pones En el Instagram normal y que la gente puede entrar ahí a ver otra cosa de tu familia. No, porque tengo un acuerdo de privacidad con mi marido desde antes de que los niños nacieran. ¿Qué? Y yo puedo enseñar. ¿Cuál es la privacidad? Si tú te das cuenta, y Andra no publica la cara de sus hijos. No, yo lo hago, pero como en ciertos momentos. Hay una decisión que ellos tomaron como pareja, pero que incluso mucha gente ha criticado y mucha gente ha dicho, pero ¿por qué ponerlos de espaldas? Por ejemplo, ahora para las madres, tú hiciste una sesión de fotos donde los niños salen, pero no salen en su cara. Y la gente, pero ¿cuál es la necesidad? Entonces no lo pongan nada, que sigo, ¿qué? ¿Cómo tú has manejado eso? No, es que son gente que no entienden lo que yo estoy diciendo. La privacidad nazará la vida, ¿no? Y están en todo su derecho. No entienden que son tus hijos tuyos. Ah, que ya lo pararon. Exacto. Que tú los pariste. No, mi esposo de poco me puso el anillo, me invitó a cenar y me dijo, mira, yo no quiero ser figura pública, ni que tú me empuje a eso. Y con otros hijos, cuando los tengamos, tampoco. Pero tú no se lo aceptaste. Claro que sí. ¿Y por qué? Porque yo tengo que respetarlo. ¿Y quién eres en tu vida que tienes que ponerte con su hijo? Mi marido. Mi madre. Mi marido. Hay una cosa, hay una cosa, hay una cosa, yo entiendo que sería... Hasta ahora la digo yo, di que mi marido... Él entiende que... Señora Yandra, señora Yandra con marido. Yo tengo un marido. Y tengo 10 años. Sí, porque todavía la gente se olvida. Ya tú te hiciste mayor hace pario días. Hace dos o tres meses. Lo enfermita que eres tú en la intimidad. ¿Eh? Ay. No, 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 no. No, quizá le gusta mucho porque ella es humana. ¿Cuándo también? Yo, pero que ella es adulta. ¿Tú sabes qué? Ay, quizá. Hasta siete veces a la semana. ¿Tú sabes, Yandra? ¿Cuándo? Yo conozco a Yandra desde que estaba chiquita. Y la vi en una relación muy, muy larga que tuvo. Sí. Ay, yo me acuerdo de él. Extremadamente larga cuando nadie duraba lo que ella duró. Sí, sí. O sea, era como que porque... Ocho años y medio. De amores. De amores. De amores. Muy simpático era él. Entonces, una relación larga. Luego como un periodo soltera y luego te metiste con Andrés. Ajá. Entonces... Un corto periodo. Un corto periodo. No pude hacer nada. Exacto. Ahí va la pregunta. ¿Cómo tú te casaste tan joven? ¿Cómo tú tuviste una relación tan larga? A los 30 años. Está bien, pero tú tuviste una relación larguísima. Y luego tuviste una relación con Andrés y te casaste. No tuviste muchas parejas. Ahora que tú ya tienes tus dos hijos, tienes 37 años, ¿tú sientes que a ti te faltó algo por vivir porque tú fuiste un child actor, un child artist? O sea, tú empezaste a los nueve años. Hubo cosas que tú no hiciste. Sí, claro que sí. Ya no excluyó como child actors. Ya no excluyó. Una niña estrella. Claro que sí, porque yo estaba trabajando desde los diez años. Yo trabajaba diario en Topi Topi. Entonces, mis amiguitos estaban en Pool Party y yo estaba ensayando. O sea, que sí, que yo me perdí de muchas cosas, pero yo nunca me sentí como que me faltó porque yo estaba haciendo cosas que me divertían mucho. Para mí eso era un juego. En cuanto a quemar etapas de otra índole, cuando yo oigo a mi esposo hablando, porque tú sabes que, ¿verdad? Nosotros somos muy honestos. Yo digo, y yo no hice nada de eso. Se el vivió mucho, Luis. Tu esposo fue un bandido. O sea, yo me fui a estudiar. ¿Un qué? Un bandido. No, según él, él acabó con el mundo y ya llegó contigo los bagazos de hombres. Se entregó a ti. Y que la boca, lo que él te ha dicho. No, según él, él no hizo nada. Él era un pendejo. Un que si yo qué. Peor eso. Pero yo le digo, pero es que si tú lo comparas conmigo, tú eras un malón. Porque yo sí es verdad que, señores, yo me fui a estudiar afuera con amores. Yo saliera con los amigos míos un pájaro porque yo no podía. Como tú sabes, él se ponía celoso. Después, yo como con un estrés y una vaina. Yo iba a comprar a la tienda con mi amiguito que es travesti y nos compramos los mismos zapatos. Y yo, no, aquí estoy en Girona con fulano, en la foto conmigo. Sí, para que esté tranquilo. De shopping inclusivo. Ajá, shopping inclusivo. Ay, por eso no es vida. Y, Andra, pero... No, porque, ajá, si yo tenía amores, ¿qué yo iba a hacer? No iba a dar. Mira, por tache bien. Y, Andra, ¿cuál es tu momento bajo mundo del día? Exacto. Muy buena pregunta. ¡Ay, matate! ¡Por fin! Buena pregunta. O sea... Bueno, no, yo... O sea, que tú... Ya, 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 lo hiciste bien, ella entendió. Ah, ok. Tu momento bajo mundo. Bueno, en mi época, lo que los reggaetones que estaban de modo era de que... Un domingo por la tarde... Y de brillar... En una semana, eso fue como que ahora pasara me toalazar... A mi lado, muchas de... Vicky y borracha que no bailaba eso. ¿Y qué tú hacía con esta musiquita que tú hacía? Y racata, racata, y se me pegaba, voy a darle... Rata, racata... Cayó la cédula. Ay, por eso yo no criticaba amor ni porque... Porque imagínate... Y tú lo bailabas, tú... Claro que sí. ¡Claro que lo bailabas! 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 Y todavía, si me dan la oportunidad, yo le dije a Andrés, mira, voy para el concierto de Wisin y Yandel, por favor, lo quiero de regalo, de aniversario. Ayúdame ahí. Concierto de nostalgia, sí, claro. No, ella se junta porque ella era la cámara de mi hermana, de Cristal, y cuando hay un cumpleaños una cosa, tú te das cuenta que Yandel está viva. Tú te das cuenta que Yandel está viva. Y si te encuentras con nosotros en un restaurante, hay problema, porque comenzamos a vocear y a reírnos, y yo le digo a tu hermana, pero niña, habla bajito, que hay gente alrededor. Yandra, en tu momento de encuentro con compañeras, con amigas, con tus amigas, de verdad, ¿a cuáles comunicadoras del medio tú acabas? Que tú dices fulano lo que te chapeando, una bajabunda, pero en ceja tiene un marido ahí que no lo quiere, pero es por cuarto que te ha parecido. En mi época estaba jugando. A la que tú acabas, realmente comunicadoras, a la que tú acabas, incluso le fijes amistad, pero te la comes en privada. Yandra, no es así. Oh, claro, yo te voy a hacer una lista ahora mismo. Yandra, no es así. Yandra, no es así. Siéntate libre. Y por lo menos 10 segundos. Mira, miren, yo le voy a decir algo. Yo creo que eso fue una etapa de mi vida. ¿Cuál? Como acabar a otra gente. Exacto. A otra gente, no solamente a comunicadoras, sino a otras personas en general. Sí, es miren. Ahora yo estoy como en la etapa de, men, cada quien hace lo que le da su gana, le funciona, lo que le haga feliz. Hay personas que hacen tal o cual cosa porque tienen tal o cual necesidad. Y que cada quien haga lo que quiera, porque yo no soy quien para decirte a ti cómo viví tu vida. Ok, ok. O sea, que sea feliz. O sea, tú apoyas que se haga lo mal hecho. Yo apoyo que usted haga lo que le dé su gana. Siempre y cuando no sea con mi marido. Esa. Que haga de su cuerpo un florero. Bien. ¿Tú no has tenido que perdonar tu marido varias veces? No, gracias a Dios. No es que otro movimiento raro, ¿no? De verdad, nunca cancara. Señores, el celular de mi esposo y el celular mío es lo mismo. Yo puedo agarrar su celular cuando me dé mi maldita gana y viceversa. Ya que lo dice así, es que me ha agarrado el pan a la pared. No. Pásame el maldito celular. No, nunca, nunca. Es que si ellos lo dicen así. Pásame el maldito celular que yo confío en ti. No. Pásame el maldito celular para yo no pegarle como un otro. No tienen clave, no tienen clave. No, tienen clave, pero yo la tengo. Ah, ok. Es que tener clave no es malo, porque te pueden robar el celular. Es más, yo te voy a decir una cosa. Es que la clave hace siglos que yo ni siquiera lo agarro el celular, porque ¿para qué? Es que no he encontrado nunca nada. O sea, cuando se me mete el loco, yo digo, está pasando algo. Y me meto en todos los lados. Mira, para que tú entiendas cómo es mi esposo. Cuando él y yo estábamos saliendo, él dejó su iPad con su Facebook abierto en mi casa. Ay, papá. Y ya yo me sabía la clave, porque ya él me la había dado. ¿Tú sabes lo que yo hice con el iPad? Yo creo que él se está enterando ahora si está yendo al programa. ¿Qué hice? Revisé todo. Todo, todo, todo. Sí, porque tú eras una insegura. Tú eras una insegura. Claro que estaba muy insegura en ese momento. Pero una insegura. Revisé todo, mi amor. Algo que me ha chocado aquí. Todo, 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 todo. No encontré nada. Bueno, encontré pila de vaina, pero de hace siglos. O sea, no de ese año. Él mató. El pasado comiendo se pasó. Manolo. Y la mujer es maldante. Algo que me preocupa de lo que está diciendo. No, porque él tenía vida antes de empezar. Ah, no, no, no. Foto no, foto no. No le manda foto. No, porque que él, él, o sea, las mujeres con las cuales él involucraba no son así. Y Andra, pero espérate rápidamente antes de tu pregunta. Tú sabes que Enrique sabiamente ayer dijo que para mantener viva la llama de la pasión, él le manda fotos a la esposa. Él le manda fotos. En tu caso. Él se graba. No, yo no le mando fotos. No, ni él a ti. ¿Cómo mantienen viva la llama, la llama? Nada. Sí, tú tienes la pregunta. La llama, la llama. ¿Cómo la mantienen viva, la llama? No, señores. La llama. Practicando. ¿Practicando? Practicando. En la azotea. Hice una foto de esa seriega, porque mira, según lo que yo he oído, yo no sé si ustedes saben este dato, pero Enrique Cuelli estuvo en un reality show fuera del país, se llama Misión. Ay, Guazú. Ay, Guazú. Entonces, se bañaba en el río y todos los compañeros de Enrique comentaban que cuando él se fue a bañar, nadie se quería bañar después de él porque le daba vergüenza. Era humillante. Entonces, mi pregunta para Enrique es, ¿a ti no te da nervio? Mira, mira, Ivón, mira, Ivón, dice, ¿cómo, Enrique? Yo no he dicho nada. ¿A ti no te da nervio que una foto de eso se pueda agregar? Si le roban el celular a Clary. Bueno, tú sabes que hay como la nube, la nube, la nube de... Ajá. Pero ¿y si le roban el celular a la mujer tuya? Yo siempre he dicho, si encuentran con esa nube, si hay un nublado, soy yo. En el caso del primero que quiere que se riegue es él. No, ya no, ya no, ya no, no quiere problema, ya. No, ya no, ya no, pase, pase de amor. Sí, porque va y se riega y después le comienzan a mandar mensajes. El que el pregúno se lo manda. Él siempre ha sido como, bueno, ¿o tú finges? No, 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 estame tranquilo. Bueno, en estos momentos, Yandra procede a retocarse los labios. Sí, ¿verdad? Porque tú soy madre de llaves. Tú tienes anemia, anemia, sufres de anemia. No, es que ella así, blanquita. No sufro de anemia. Pecosita, pecocita. No sé si tengo anemia, no hace mucho que no me hago, pero... Se queda, te la analítica. Pero tengo que ponerme... No puedo coger sol por la peca. Entonces siempre que voy a la playa, lo que estoy como abajo de una mata, con un sombrero, con una vaina mangana, una vieja. Y, Andra, ¿tú sientes que tu mamá, señor Blanquita, siempre te cuido mucho a nivel de televisivo, en el arte y todo lo demás? Pero, ¿tú sientes también que tu mamá, sin querer, te presionó de más para tú estar en la televisión? Por supuesto que sí. Ah, está pa'l carajo. Como tipo los documentales de Macaulay Culkin. Yo no he visto los documentales de Macaulay Culkin, pero mi mamá... Como que la familia, como tipo el papá de Britney Spears, así, tipo... Yo no sé. Que me entiendes, ¿eh? Yo fui niño prodigio, eso es... Ay, Dios mío. Sus padres lo obligaron también. Pero a vender en el canal. En esa época no había televisión. Lo digo de forma como quizás sin querer, sin ella darse cuenta, como que... Sí, es que mami tiene esa personalidad. O sea, lo primero es que... Necia, tu mamá. A mí me... Ella es muy insistente. Ella es muy insistente. Tan insistente que a veces tú tienes dos opciones. O tú haces lo que ella dice, o tú sales corriendo en cuera. ¡Ah! Porque te vuelve loca, literal. Pero yo creo que mami, la presencia de mami me libró de muchas cosas. Sí, claro, claro. Porque la gente al verla a ella sabía que no se podía meter conmigo. Pero mami es una persona súper dulce. O sea, no conoce mami. Sabe que mami no anda hablándole mal a nadie. No, chulísima tu mamá. Ni maltratando a la gente. Ni cada vez que iba un hombre le decía, con mi hija, no. No, claro que no, para nada. Pero la gente como que le tenía ese miedito. Y de hecho, todavía hay lugares en donde yo llego donde me preguntan, ¿y tu mamá? Y yo, señores, hace 55 años que mami y yo no trabajamos juntas. Pero sí, también es cierto que ella, con su afán como de mejorar las cosas, de ayudarme a mí a ser mejor, ella sí era muy insistente y sí me empujaba a hacer muchas cosas. Pero yo aprendí mucho de eso. O sea, por ejemplo, yo cuando estaba en Yandraful, aprendí de producción, de titulación, de contabilidad. O sea, yo aprendí hasta de contabilidad, viejo. O sea, mami, dije, no, ¿por qué que mando unas facturas? ¿Qué sé yo cuánto? Y yo tuve que aprender a hacer las facturas porque era yo que la tenía que hacer. Sí. Y yo la llevaba y yo cobraba los cheques. Porque yo le iba a buscar los cheques y yo lo depositaba en el banco. O sea, yo hacía de todo. Tú sabes dónde está toda la publicitaria de este país. Correcto. Si no se han mudado. Increíble, pero cierto, porque hay ansiedad por saber y conocer de Yandra, pero con respeto. Por favor. ¡Vámonos al público! Tú eres nuestro sexto hombre. Y es hora que entres al juego. Llama y se parte del show. O tengo que decir el guión. No creo que tenga que decir el guión, ¿o sí? O por qué le pusiste el guión. 809-333-guión. No, suena raro. Le hace falta como un ritmo, ¿no? Es la mejor excusa, Pablo. Qué raro. Es tu momento mañanero. Llama ahora. 809-333-105-7. Llama ahora. Estamos en el segmento con amor para Yandra. Mañanero, buenos días. Demuéstrate. Bueno, yo no le voy a... Yo no veo nada, señores. Vamos a ver. Es para decir a Yandra. Ajá. Que mi esposa es full. Mi esposa es full, fan de ella. Ok. Y todos los videos que hace, me lo paso. O sea, con relación a su esposo. Muy bien. Qué lindo. Que la esposa de él es full. Fan tuya. Fan tuya. Ay, qué lindo. Loca, loca. Gracias, gracias. Sí, mujeres con Yandra. Mañanero, buen día. Claro, estoy bien. Mi hermana es loca con él. Hey, muchachos. El profesor de Pelado. Dale. Hey, buen día. De verdad que yo me siento muy contento. Yandra es una persona como que tan sencilla y tan chula. De verdad que Yandra como que... Topo... De de Topo Yillo y Yandra se ve como que... Topo Yillo. Topi, 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 topi. Oye, Topo Yillo. Topi, topi, pero yo no veía Topo Yillo. Pero gracias, gracias. Te quiero. Ay, me gusta. ¿Cómo estás informado? ¿Cómo estás informado? Sí, totalmente. Mañanero, buen día. Todo se ve. Mañanero, buen día. Eso fue para decir que yo era más bien. Gracias, Pamela. Y Yandra, Dios te bendiga. Amén. Amén. ¿Qué satisfacción te da de recibir tantos comentarios positivos? En realidad, tú educas con tu compadre de... Gracias. A que tú educas en lo que tú pones en tu plataforma de Instagram. No, súper bien. O sea, yo creo que... Yo creo que este es el mejor momento de mi carrera hasta el momento. De verdad. Tú tienes haters. Tú tienes haters. Sí, algunos. Pero lo que pasa es que en mi comunidad yo le he limpiado. O sea, el que no entiende lo que yo hago... Tú has bloqueado esa gente. Ay, sí, claro que sí. No, y le digo otra cosa también. ¿Tú no dices mala palabra? Sí, yo digo mala palabra, pero no a ellos. Eres boca sucia, eres boca sucia. No, no, no tan boca sucia. ¿Qué siglas tú dices? SEO. Son mis favoritas. Ah, bueno. ¿Cuál? SEO. SEO, ah, bueno, manejable, manejable. M, también. Másimo Gómez, Másimo Gómez. Sí, es cuando estoy en el carro sola y me pasa un motorita, es posible que eso... Tú le voceas a Másimo Gómez. Sí, puede ser. Mínimensaje gratis. Pero nada, o sea, no es tan frecuente. Pero tú nunca usas el dedo del chofer a nadie en la cara. Yo le he sacado el dedo del medio. Ah, ya lo sé. Aprendiendo con Iandra. Creciendo en valores con Iandra. Cuando el chofer ve el dedo que va a responderle y ve esa carita tan tierna diciendo, no, mi. Es Iandra, Iandra. ¿Quién es solo el voceo a uno? Y Andra así, y la ética ahí se equivocó desde... Iandra. Aló. Aló, Mayanero, buen día. Última llamada, dele. Clase media nuevamente, he tenido suerte, pero me dio chance. Iandra, princesa, muchísimas bendiciones para ti. Amén. Y siempre he sido fan de Dios, aunque no lo creas. Esta foto tengo contigo. ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! Vamos a ver si aparece una llamada de una dama. Por favor. Porque son muchas las seguidoras que tiene Iandra. Sí. Algunas damas que quieran un testimonio de lo que ha disfrutado en las redes con Iandra. De lo que ha aprendido. Damas con Iandra, buenas. Esto para que uno le suba la autoestima. Vamos a ver. Sí, sí. Pero es buena. Tienes que revisar. puede ser que cuando tú te vayas te vamos a acabar te comemos es verdad que tan de cierto es que tú no compras nada que a ti todos te lo regalan ay el tema del intercambio el intercambio contigo es cierto todo lo que tú tienes por intercambio yo no todo lo tengo por intercambio por ejemplo a principios de año cuando tengo que pagar el colegio de los niños eso no es por intercambio eso no que te encantaría pero no parece bueno cosas que tienen que ver con remodelación de casa que son tú sabes un poquito costosa ese tipo de cosas ya finalmente y Andra si tú fueras Belinda tú siguieras cantando el sapito o no lo cantas o lo muestras en pleno consuelo no como hizo Belinda que le dijo que era el sapito miren el sapito aquí no estoy en sapito tengo mi mago exacto cansada pero estaba cansada estaba harta estaba harta no yo dice que tú estás cansada que la gente te recuerde ay topito no nada es que yo no puedo jartar de eso porque es que gracias a eso yo tengo lo que tengo y tengo la carrera que tengo entonces yo no puedo ser desagradecida por eso cuando me dicen topi topi yo lo que le digo a la gente es tírate la cédula ahí porque y si Andra y si Andra a mí no me ha dado un boche no se lo ha dado a nadie porque yo cada vez que la veo le digo yandra yo tengo un aprecio especial por yandra y la abrazo es un testimonio que debo dar mi aprecio especial por yandra porque yo tengo una prima idéntica a ti wow yo pensaba que él iba a hacer algo serio señores yo me iba a sentir bien no no una prima una prima yo me iba a sentir bien no no mira es serio porque yo admiro a Manolo de verdad yo pensé que él iba a decir algo bien yandra es una prima de cuando él era esclavo y ella era de los dueños de la casa si tú quieres dime prima si tú quieres dime prima ella era no pero déjenlo tener ella es hija de los dueños porque te aseguro que le va a decir una barrabasada sigue Manolo sigue pero de verdad mi prima yo te veo a ti tengo una prima igualita a ti catalina 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 alemana alemana ellos me hacen bully porque el abuelo mío era inglés esclavo de los esclavos ingleses gracias ladrano de la creencia de la gente venga a ver el topi topi no 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 venga a ver el topi topi que tengo aquí mira que full es yandra ven seguimos con el mayoneo por favor Gracias por ver el video.